hola buenas a todos chicos estamos aquí en la duodécima duodécima etapa desde pro cycling manager 2020 en este giro 2 versión 2 vale la segunda versión de este giro improvisado traque la etapa que transcurre entre vivión y crunch y nada chicos otra etapa como la etapa anterior es que no vamos a hacer ningún esfuerzo en meternos en fuga pero ninguno vamos a para mantener posiciones por aquí vamos a pillar a la gente vamos a proteger con magnus y ataes pogacar y chicos vamos ya al final de la etapa hasta ahora mismo chicos estamos entrando en el final de la etapa últimos 10 kilómetros vamos a poner david de la cruz primero después vamos uff es que marge hirschi va mal el marge hirschi va mal pondremos a david de formulo rematar con taech pogacar y ver magnus y pues chicos a cola y rafael maika y hirschi que descansen hoy que hoy no van a tener día hoy no van a tener el día de estar delante y ojito que vamos mal vamos muy mal colocados pueden haber pequeños cortes y ojito que dados está grey bell que era uno de los candidatos hoy a la victoria blashoff porque ha tocado el pinganillo no habrá tenido ningún problema no porque blashoff está está mal está mal colocado está mal colocado bueno es que también está lejos de la general 904 es que lo vemos con un corredor top es un corredor obviamente es un corredor top pero no está al nivel que nos gustaría que estuviese vale vamos a ser vamos a ser sinceros en el juego no está no no da la talla vamos a poner fuerte david de la cruz ojito que estamos luchando la posición al de kuning que es uno de los equipos que va a estar luchando me imagino el el final de la etapa y va a ser uno de los candidatos con sam bennett después está el groenveggen súper mal colocado no tiene a nadie el equipo es muy muy extraño lo que está sucediendo pero yo creo que es momento de lanzar el sprint vamos a lanzarlo también con de la cruz tais povachar vamos a esperar aquí a saltar y brian magnussi salta ya vamos a ver que nos bueno no 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 nada 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 por aquí ni solo por ahí groenveggen y por ahí sam bennett vamos a entrar top bueno van a ganar ni solo segundo dylan groenveggen tercero tadic povachar chicos tercero por delante de sprinters como max pedersen sam bennett el ian viviani arnaud demar nasser bohami madre mio chicos vamos a ver el podium chicos victoria jacomo ni solo del qbk segundo dylan groenveggen del jumbo bismay tercero del equipo de los emiratos árabes tadic povachar esto cogemos una bonificación de dos segunditos que nos distancian ahora de steven kujic a 6 no es de 4 segundos estábamos a 2 ahora estamos a 6 nada mal nada mal en la montaña sigue el líder kudos pero no últimamente no se está metiendo en fugas tampoco hay puntos de la montaña en la siguiente etapa seguramente sí que salte ya como ni solo nos adelantan la general de los puntos nos ponemos segundos pero en la siguiente etapa recuperemos unos puntitos ya que ya tiene cositas la siguiente etapa ahora lo veréis bueno esto sigue igual no ha cambiado absolutamente nada y vamos a ver vamos a ver chicos porque porque la siguiente etapa olvidémonos de ayuda general siguiente etapa ya tiene trozos de montaña y chicos viene lo bueno así que nos vemos el próximo domingo con otra nueva etapa desde giro de italia hasta el próximo domingo chicos chau chau